Cordial saludo tutor y compañeros, mi nombre es Sebastián Quintero Coasquén, estudiante del Programa de Economía en la UNAD. Pertenezco al Grupo 564 de Cálculo Diferencial y Estudio de la UNAD. Este es mi documento de identificación. El día de hoy voy a explicar el ejercicio número 5 del estudiante 4, donde nos piden determinar los valores de A y B que hacen que la función sea continua. Esta es mi función a trozos. Primero debemos igualar el primer y segundo trozo, que es 1 sobre A más 2X igual 2X más B. La X la reemplazamos por el valor que nos dan, que sería 3, quedando 1 sobre A más 2X3 es igual a 2X3 más B. Con esto tendríamos 1 sobre A más 6 es igual a 6 más B. Debemos despejar A, quedando así, 1 sobre A es igual a 6 más B menos 6. Como tenemos un 6 positivo y le restamos un 6, nos quedaría 0. Con esto quedaría 1 sobre A es igual a B. Pero como nosotros no necesitamos B por el momento, pasaríamos la A que está dividiendo a multiplicar al otro lado, quedando 1 es igual a A por B. Y como la B está multiplicando, la pasaríamos a dividir al otro lado. Y A sería 1 sobre B. Después de eso, igualamos el segundo y el tercer trozo. Lo mismo, 2X más B es igual a X menos B, donde vamos a reemplazar la X por 5. Quedando así, 2 por 5 más B es igual a 5 menos B. Quedando 10 más B igual a 5 menos B. Después de eso, despejamos la B y la hallamos. Hallamos su valor. 10 más B es igual a 5 menos B, que era lo que teníamos acá arriba. Pasamos las B a un lado y los números al otro. Quedando, esta B que está positiva y la B que está negativa pasa al otro lado con signo contrario, es decir, con signo positivo. Y el 10 que está con signo positivo pasa al otro lado con signo negativo. Tendríamos así, B más B es igual a 5 menos 10. B más B es igual a 2B y 5 menos 10 es igual a menos 5. Para hallar el valor de B, como B tiene 2 multiplicándolo, este número pasaría a dividir al otro lado. Quedando así que B es igual a menos 5 medios o que B es igual a 2 quintos. Como todavía nosotros no hemos hallado el valor de A, pero ya tenemos B. Y aquí A nos dice que es 1 sobre B. Entonces lo que hacemos es reemplazar la B por el valor que tuvimos, que es menos 5 medios. Quedando A es igual a 1 sobre menos 5 medios. Le ponemos un 1 abajo al numerador para poder aplicar la ley de la oreja. Quedando 2 por 1 o 1 por 2 queda 2 y 1 por 5 queda 5. Así podríamos hallar el valor de A, que sería que A es igual a menos 2 quintos o A es igual a menos 0,4. Por último nos piden que reemplacemos los valores y verifiquemos en GeoGebra. Es decir, reemplacemos los valores de nuestra función a trozos. Donde va A ponemos menos 0,4 y donde va B ponemos menos 2,5. Y es la gráfica de GeoGebra nos arrojó esto. Podemos ver que la función es continua. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias. Gracias.